Música Padre, cuando un joven siente el llamado de Dios y decide emprender este camino ¿Cómo hace para discernir a qué lugar quiere ir si quiere ser monje, si quiere ser sacerdote? Porque el llamado de Dios debe ser claro para una persona o a veces no tanto pero el lugar donde esa persona va a dedicar el resto de su vida debe ser mucho más difícil aún Sí, es una buena pregunta Simplemente pienso que si Dios quiere una cosa no tiene por qué hacerla tan difícil tampoco después de todo En primer lugar, yo respondería un poquito más amplio que a la pregunta específica Yo distingo la vocación, que es una cosa concreta de la forma de hacerlo el lugar, la forma de hacerlo que es más bien una misión Yo creo que la vocación no se elige, se tiene Porque vos sos mujer, esa es tu vocación No podés elegir serlo o no serlo Podés descubrirlo o no descubrirlo nunca Descubierto lo podés aceptar o no aceptar Y aceptado lo podés vivir bien o mal Entonces yo diría que la vocación de ser un consagrado de Dios pertenece a la vocación de lo que sos Después está cómo descubrirlo Y descubierto, aceptarlo o no Y una vez que lo aceptás, dónde vivirlo Entonces, son como yo diría como procesos un poco diferentes A veces puede ser que vos sin haber sentido demasiado claramente un llamado te toca hacer una experiencia y en esa experiencia en un determinado lugar descubrís que lindo sería vivir acá y de repente descubrís y este es el llamado A lo mejor puede ser en la última etapa de tu vida O puede serlo un poco al inicio O puede ser que ya desde muy chiquito ese llamado estaba y lo buscabas Y después, como se vio a veces realmente por circunstancias bastante fortuitas Pienso como pasa con un matrimonio En un matrimonio, uno tiene el llamado a formar una pareja esa pareja a vivirla en un amor fiel y fecundo constituir un hogar y ese hogar a ser una familia Es un llamado como profundo Después, ¿cómo fue que justo descubriste a este y no al otro? Y bueno, una amiga te invitó una vez a un cumpleaños a una casa por el estilo justo lo descubriste no te gustó mucho te lo dijeron y al final descubrís que era el hombre de tu vida Entonces, creo que si uno preguntara a cada uno la historia te contaría una historia diferente Incluso, cuando estaba una vez en la comisión directiva de una institución que se llamaba en aquel entonces CAR Conferencia Argentina Religiosa Éramos como 90 superiores de distintas congregaciones Y en un momento justamente surgió esto que cada uno contara en el grupo cómo había sido su vocación Entonces estaba el provincial de los franciscanos el de los jesuitas y recuerda que el provincial de los franciscanos que yo lo estimaba mucho dice que de chico él le encantaba el fútbol y el único lugar donde podía jugar el fútbol que había cachas grandes era en San Lorenzo pero entonces iba a jugar el fútbol y después le permitían lucharse después del fútbol para no ir volviendo a Chivo a la casa de vuelta todo sucio Entonces, cerca de la lucha donde estaba había un San Francisco que le faltaban unas cosas así porque lo habían retirado y a él le gustaba mucho esa imagen entonces la pidió para llevarla de casa y el superior me llamó pero le dijo si le llamas pero con tal que todas las noches le reces para ser de franciscano si él luchó durante todo un año le empezó para conseguir la imagen le consiguió la imagen y sonó se hizo franciscano y ahora era provincial bueno, para decirte cosas que uno diría ridículos pero las grandes cosas ¿cómo descubrió Mahatma Gandhi? el llamado a lo que era la vocación de su vida y lo descubrió casualmente porque un día lo echan de un tren en Sudáfrica porque era negro no era tan negro pero no era blanco bueno, y todo eso le desata toda una cosa ¿y cómo fue en su caso, padre? ah, ya me temía esa pregunta no, bien, mira en primer lugar te diría que no sabría cómo decirte cuándo nació en mí el deseo de hacerme consagrarme a Dios creo que me consagraron a Dios con el bautismo yo soy el noveno el noveno de trece hermanos y me preguntan todos vivos y digo no, no, los demás trabajan bueno, ahí ya te he dicho la primera respuesta porque no quería trabajar entonces creo que desde muy chiquito quizás dicen que mamá perdió de hecho un embarazo antes de nacer yo cuando queda embarazada de mí creo que ella me consagra a Dios y yo desde muy chiquito siempre tuve el profundo deseo dos deseos diría hacerme o folclorista o misionero entre los indios misionero o folclorista o sea folclorista concretamente para ir a contar y cantar cosas del campo en la ciudad donde tenía parientes yo vivía bien en el campo o si lo hacían en el millonero para trajeros entre los indios y terminé en el monasterio pero quizás por un poco de casualidad yo hoy me doy cuenta que fue más jesualidad que casualidad éramos una familia numerosa que trabajábamos los ecodonales trabajar para comer ¿dónde nació? en un pueblito que no me pongo de pie para nombrarlo mal abrigo ¿viste? los que tenemos un pueblo chico lo agrandamos con nuestro orgullo bueno mal abrigo un pueblito que queda en el Chaco Santafecino cerca de una ciudad que se llama Avellaneda y Reconquista en la tierra de Batistuta Comiso Tafusa queda más fácil decir que es la tierra de Batistuta la conoces mejor que si decís que es la tierra que se lo debe bueno también hubo un gran escritor de ahí que se llamaba Leonardo Castellani Jerónimo del Rey un jesuita también cuentista bueno total esto para decirte en esa familia éramos bien una familia profundamente cristiana donde se rezaba el rosario todas las noches en familia así que pasé de un monasterio al otro casi pero yo iba a una escuelita de monte donde solo había este cuarto grado y yo quería seguir estudiando para ser millonero pero la escuela tenía este cuarto grado y después no había escuela secundaria en el pueblo entonces una hermana mía por esas casualidades que estaba en una congregación religiosa suiza en Buenos Aires esa congregación que tiene usted de donde ve visto en pantalla que tiene una hermana Bernarda que habla de cocina una compañera de Bernarda era mi hermana entonces mi hermana se enteró porque el padre suizo fundador de acá hace cuatro años le comentó que acá habían abierto una escuelita para chicos de campo que quisieran estudiar entonces mi hermana dice bueno yo tengo un hermanito que quiere ser securo pero no consiguen entonces decidí que vengo me fueron a buscar ¿qué edad tenía? 10 años 10 años y por 5 años no volví a ver a nadie de mi familia ni padre ni madre ni perro que me ladre ¿fue duro? durísimo durísimo pero por nostalgia no por lo que tenía que vivir porque esto era tan lindo como mi casa era un grupo grande bueno un grupo grande va a ser de una familia a la otra los monjes somos muy familiares entonces lo que sí eso sí la nostalgia era plavísima por pensar en aquel tiempo no había e-mail no había teléfono no había una carta cada dos o tres meses pero lo que me pasaba a mí lo que pasaba a otro chico también en mi vida no hubo ni grandezas ni heroísmos pero sí maravillas qué lindo eso no sé si es lindo pero por ver algo mío y cuando una persona encuentra su vocación su lugar en el mundo es cuando encuentra la felicidad le pregunta yo no pensaba que eran preguntas tan de aquilo pero bueno vamos a responderlas si puedo ¿sabes qué? yo diría hay nunca me gustan las respuestas directas porque parece como que es esto o esto sino más bien como que cada uno después saque la conclusión en latín ya que tú has estudiado latín es interesante cuando vos tenés agua en una botella esa agua sí se está contenta contenida contenta contenta significa que acepta los límites entonces puede ser transportada la podés utilizar para tomar para derramar para regar para beber para muchas cosas está disponible está contenta si vos la tirás entonces está divertida divertida entonces yo creo que la felicidad tiene mucho más que ver con estar contento que no con estar divertido te diría que la vida en una historia muy divertida no es al menos si querés estar divertido donde te aconsejó en un monasterio hay momentos divertidos evidentemente que sí pero no no es lo específico así que el joven que busca la diversión yo le digo que no venga le va a pifiar como bispo de la aceituna y sí pero si quiere estar contento y hace las cosas bien yo diría que sí normalmente yo podría decir que normalmente en el monasterio normalmente estoy contento eso hace a la felicidad pero eso significa aceptar límites estar disponible saber que bueno esto no es lo mío punto y eso lo podemos trasladar al común de la gente común de la gente mira yo hago un todas las mañanas cuando me despierto que nos toca la campana tempranito a la mañana hago una oración que hace mucho que la hago pero me gusta mucho que dice señor que no me meta donde no me llames que no me negue para lo que me necesites y permíteme estar con vos por ejemplo hoy ustedes me despertaron de la siesta yo tengo que decir señor que no me meta donde no me llames que no me llegue para lo que me necesite y creo que es una manera de entonces de estar yo diría como tratando de hacer lo que Dios espera de mí en este momento que puede ser atender a una persona puede ser contestar un email o puede ser el trabajo que me toque ¿cómo es un día en el monasterio? lindo lindo no, no, no puede ser recordar que el año pasado estaba en Francia lo he hecho en Suiza escuchando un programa en francés y le estaban haciendo un programa a una viejita que cumplía 101, 102 años de ahí del norte de Francia digamos de Bretaña una viejita pero muy simpática la viejita y entonces el periodista de repente le hace una pregunta así de esas geniales que suelen hacer los periodistas abuela ¿cómo imagina su futuro? ¿sabes qué cortito? bueno ¿cómo es un día de monasterio? o sea que la pregunta mía fue genial no, es una típica pregunta de periodista pero no sé exactamente qué significa si es contame lo que van haciendo durante el día o cómo vivís un día entonces lo respondo un poquito amplio te diría que nos levantamos a las 5 de la mañana 5 y media somos 19 monjes en el coro diríamos porque como te decía fuera del micrófono en el monasterio además de los monjes sacerdotes o no son los monjes que vivimos normalmente comparten nuestra vida durante el año dos grupos de personas unos fijos estables que son sacerdotes o personas que pasan periodos largos con nosotros por ejemplo en este momento hay 3 jóvenes que van a pasar todo el año con nosotros uno medio año o dos eso puede que terminen de monje o no pero de hecho no son monjes y además hay 2, 3, 4 sacerdotes que pasan un año dos, tres según su necesidad puede a veces estar terminando sus estudios otras veces están porque tienen un conflicto con su obispo porque no sucede no con su señora pero con su obispo no tienen suegra pero tienen un obispo o si no están porque necesitan espiritualmente hacer un tiempo que se llama sabático bueno entonces nos levantamos a las 5 de la mañana a las 5 y media hasta 6 y media rezamos juntos lo que se llama vigilias de 6 y media a 8 hacemos algo muy particular muy típico de los monjes que se llama lección la lección es un tiempo que no es lectura ni es estudio es una cosa un poco especial es leer la biblia con calma yo la hago tomando mate tranquilo despacito como el santiagueño ese que va al médico y el médico lo revisa y le dice mira un seriato va a tener que dejar el chana el velado todo y por qué porque esto lo está matando despacito y dice que apuro tengo la lección también es así leer la biblia y que apuro tengo es una hora y media a las 8 nos rendimos de vuelta y celebramos la Eucaristía así que de 5 yo diría a 9 está dedicado a Dios ya sea en comunidad con la cosa o individualmente en la celda cada uno nosotros llamamos celda la pieza donde vivimos que son individuales leyendo la biblia o celebrando la Eucaristía al final de 9 a 12 diríamos es trabajo que puede ser atender gente o el trabajo que te toque afuera o en pieza o bueno es muy amplio uno que tiene que hacer las compras en el pueblo va bien a las 12 nos rendimos de vuelta un ratito para una oración corta de un cuarto de hora después el almuerzo siempre normalmente el almuerzo es en silencio uno lee otro sirve y el resto comemos cuando termina todo esos dos van a comer y el resto limpiamos todo pero tenemos todo de hacer universidades jarra vaso plato cubierto todo todo por ejemplo 19 hombres haciendo limpieza corríamos el riesgo de que hubiera una multiplicación de pedazos en cambio así aunque caiga se recoge se limpia después tenemos más o menos un cuarto de hora que eso quizás nos distingue de la trapa de azul nosotros tenemos a veces recreos en común todos los días o sea un cuarto de hora 20 minutos después del almuerzo nos vamos reuniendo todos se charla un poco de todo hasta el mundial y después tenemos siesta se dice que los monjes somos bichos con capacidad levantando a las 4 dos veces al día en este caso nos levantamos a las 5 de la mañana y a las 3 de la tarde o sea de 2 menos 4 a 3 y de 3 a 7 de vuelta es trabajo estudio clase lo que corresponde a cada grupo y a las 7 nos venimos de vuelta para una oración de la tarde un poco más larga media hora larga después la cena lo mismo que el mediodía pero más corta después de vuelta nos encontramos todos y terminamos el día con lo que se llama completa que es una oración así que a las 9 y cuarto 9 y media ya nos podemos acuestar 9 y media a 5 de la mañana eso es lo que uno hace lo que sucede ya es muy distinto se dice que el recuerdo no cuenta lo que sucedió sino lo que se vio ¿y qué es lo más difícil de vivir en comunidad? esa es la respuesta lo más lindo y lo más difícil es vivir en comunidad o sea algunos pueden pensar que quizás lo difícil es levantarse temprano no una vez que te acostumbras no hay chicos que lloran de la noche no hay perros que ladren ni tiros ni nada por el estilo se duerme bien desde las 9 y media si te acostás y dormís a las 5 tranquilamente no es lo difícil yo diría que quizás la fidelidad a lo cotidiano si no te acostumbras puede hacerse monótono eso sí puede ser pero pasa un poco como ¿qué es lo más difícil de la vida en familia? yo creo que si uno hace memoria todos nosotros los momentos más lindos de nuestra vida y lo más triste de nuestra vida tienen relación con nuestra familia porque es es el ámbito normal donde se vive a veces puede uno pasar por crisis espirituales muy fuertes por más por más buena persona que sea tenés crisis de fe y te cuesta creer y si todo esto fuera una ilusión los monjes le tenían terror eso se llamaba asedia aquedía era una especie que era entre una mezcla de aburrimiento falta de fe y cotidianidad todos juntos lo llamaban el demonio de mediodía que solía atrapar a la hora de la siesta entonces le tenían le tenían terror a la es la peor de las cosas y bueno a veces puede ser que lo difícil sea convivir con una hermana que tiene un temperamento un poco más embromado como así también es agradable vivir con una hermana que tiene un temperamento lindo no, realmente no somos personas jodidas para hablar en criollo no lo hay ¿y ustedes hacen retiros así donde buscan un poco de soledad saliendo de la comunidad? sí bueno primero tenemos una ermita donde uno puede ir si quiere y después pero fíjate que curioso porque quizás la gente que nos ve así frente a televisión o me ve en otros programas uno piensa pero esto son minutos en el año no más o sea cuando viene la gente para hacer por ejemplo el programa de claves para un mundo mejor vienen dos veces al año media mañana graban qué sé yo diez, quince programitas chicos y después yo aparezco toda la semana pero yo nunca miro televisión o sea yo aparezco en televisión pero nunca me veo ¿qué sé yo? bueno no entonces puede ser que hay momentos es decir normalmente nosotros estamos en silencio salvo cuando hablamos parece casi ridículo pero lo normal es estar en silencio salvo cuando hay que hablar entonces en cambio lo normal afuera es que uno habla salvo cuando vas a una clínica y te hacen así una enfermera no importa para decir que acá se le dice porque hay enfermos o sea lo normal es hablar salvo y uno lo nota inmediatamente la gente que viene te habla en voz alta en los corredores el monje automáticamente te habla en voz baja es notable si vos sentís una persona que habla fuerte en los corredores puede estar seguro que es la persona de afuera porque el monje normalmente te habla con un tono quieto salvo que hay alguna que parece se le escapa la tortuga como diría el matrimonador y por ahí hablo pero no es lo normal padre viene mucha gente a hacer retiros aquí gente digamos laicos ¿no? sí, sí, sí nosotros tenemos dos hospederías acá una es que no la ves acá porque te estoy señalando por la ventana allá donde está el casco de la estancia donde hay cuatro o cinco monjes benedictinas pero no de clausura sino misioneras es una parte una franja de las monjas benedictinas que son de tipo misioneros están ahí esas tienen una hospedería como para 20 personas y nosotros también otras para 20 personas actualmente bastante bien equipada con baños personales y todo hay fines de semana como por ejemplo coincide con un 9 de julio una cosa así coincide con un fin de semana largo normalmente está repleto incluso hay unas piezas creo que son cinco de ellas que tienen debajo de la cama la posibilidad de correr una cosa ponés el marido adentro pero las dos hospederías son mixtas y en ese caso esos monjes no comen lo único que tienen comparten con los monjes es la oración y después si algunos quieren en esta piecita acá o otra similar que hay se puede venir a charlar pero normalmente nosotros no le damos charlas a la gente que viene la gente si necesita ella charlar pide para un monje hay digamos un elenco disponible entonces pide a los pederos entonces algunos ya hace años que vienen y piden por el mismo otros no le dan lo mismo es decir no es que pidan para confesarse no es lo más frecuente piden para charlar pero esa charla resulta siempre en la confesión que son las mejores porque son las más libres si vos decís que se va a confesar yo siempre desvío las cosas y digo bueno vamos a hacer una cosa original contame que le querés agradecer a Dios entonces si se expande que le querés pedir a Dios bueno puede ser que haya cosas para pedirle disculpas pero a Dios es lo que a mí no le interesa ¿con el tiempo se ha incrementado que la gente venga al monasterio o ha disminuido? no, no se ha incrementado mucho quizás si es más frecuente hubo un tiempo en que venían más jóvenes o adolescentes actualmente en todo sentido desde el que viene como huésped al que viene como para entrar al monasterio la edad ha venido un poco más hoy diría la gente que está entre 30 y 50 años es la más frecuente que venga y esa tiene más claro es decir a veces la primera vez vienen en el día 2 o 3 venía un grupo y después ya prefieren venir solos porque siempre yo digo que para hacer un buen retiro distinto de los ejercicios espirituales que son las cosas diferentes pero para hacer un buen retiro y si uno viene en grupo tiene que ser número impar y 3 son demasiado padre y ustedes notan que va cambiando digamos la búsqueda de las personas o la necesidad de hablar sobre algunos temas muchísimo yo te diría cuando yo era superior del monasterio digamos años 74 hasta el año 90 la inmensa mayoría de los jóvenes que venían te planteaban el tema de la liberación de su compromiso político yo diría casi el tema redundante hoy ese tema prácticamente ha desaparecido olímpicamente el tema político no interesa al contrario hay una cierta yo te diría desilusión grande no se cree mucho el tema una lástima porque yo les insisto con alguno de ellos me planteé el tema el peligro en política no es la presencia de los malos sino la presencia de los buenos así que comprometete pero yo diría que mucho mucho es la vivencia personal incluso fíjate que los escándalos en la iglesia no son un tema que preocupe a la gente normal supone que los hay pero sabe perfectamente que no son de la magnitud que aparece en la se dice que hace mucho más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece no es que uno pensaría que vienen con esa problemática salvo puede ser que alguno que venga escandalizado por alguna cosa algo que haya vivido que haya sufrido padre su vida para los que lo vemos en televisión o hemos leído sus libros está como atravesada por el humor y esta charla de hecho está atravesada por el humor a cada instante cuando nace eso esa condición suya porque convengamos que no es frecuente en las personas no en todas las personas cuando una vez a carnal pironio le pregunté pero porque usted habla tanto de la alegría dice si supiera lo que me cuesta bueno mirá yo pienso que hay una frase muy linda de la Andresina que dice Dios a cada uno le da un don yo para agradecer el que me dio lo pongo al servicio de los demás y pienso que en ese sentido son dones yo creo ser una persona visceralmente optimista si uno me dice la sociedad está mal digo no está bien es la única que tenemos así que la mejor de todas un día de lluvia esos días espantosos día de perro no es el único día que tenemos así que la mejor de todas y no lo digo como una especie de gracia lo digo sinceramente trato de gozar esa parte mirá tuve tres infartos uno de ellos acá después me internaron en los de Favaloro que entre paréntesis hoy es el cumpleo de Favaloro hoy hace diez años Favaloro estaba sentado en esa silla donde estaba sentado hoy exactamente hoy hace diez años estaba sentado ahí 15 días antes de matarse bueno quiero decirte cuando me internaron en la isla de Favaloro me da el segundo infarto la más serio pero en ningún momento fue angustia ni miedo ni nada yo tengo miedo en los sueños en los sueños si sufrí mucha angustia por ahí en un momento pero debe ser un problema físico ¿ya psicoanalizado? uff no, no, no no tanto no, no, no pero lo he consultado con buenos psiquiatras pero bueno parece que forma parte del entourage este mío pero curiosamente nunca en vigilia y tanto que pude vivir los infartos con mucha paz incluso se me murió a la unidad de los anales se me murió uno al lado mío después de dar un infarto a mí yo saqué la de la mano le di la solución y le dije bueno a la salida te espero y cuando salí de todo el cuadro cuando ya me hicieron la geoplastia lo gesté casi sentí nostalgia de no haberme ido porque era un lindo momento para morirme acabo de cumplir 60 años hace 8 años atrás el señor le puede sacar la cálcula 60 a los 8 o 68 así que más que viejo deteriorado pero no digamos puedo pasar mis momentos así de depre o de disgusto o de cosas pero normalmente nosotros decimos medio en broma que en el monasterio y en el matrimonio donde termina el humor empieza el campo de concentración o sea es alambrado por medio directamente por eso hay que tirar lo más posible para allá el alambrado para que no este padre nombró a dos personas que creo que tuvieron mucho que ver en su vida una es Luis Landricina y el otro es René Favaloro me gustaría que me haga primero una referencia a Luis y después hablemos un poquito de René es que tengo que hacerlo un poco junto por una razón muy sencilla porque gracias a uno conocí al otro en un determinado momento no recuerdo qué institución estaba dando un premio que se llamaba Unidad Nacional o algo por el estilo que se lo daban a instituciones personas y todo entonces se había elegido algunas personas entre ellas un doctor Maradona un famoso doctor del Chaco y el premio tenía que dárselo el doctor René Favaloro y le daban el premio también a Luis Landricina y me eligieron a mí para dárselo después estaba García Blanco para dárselo a un deportista bueno un grupo bastante interesante y antes de la reunión nos llevaron una especie de cabalino un poco más grande que este para un competir o cosas por el estilo y ya cuando nos estábamos yendo yo estaba religiosamente de cuellito para identificarme la patente la patente clerical y entonces tal vez el tipo grandote grandote en serio me da la mano me dice mucho gusto padre su nombre yo le dije mi nombre y el suyo señor dice René Favaloro casi me caigo a espalda porque hacía poquito en nuestro monasterio acabábamos de leer su libro de la Pampa por Estados Unidos una cosa por el estilo uno de esos libros importantes de él entonces le dije mire me va a disculpar que me agarra tan de sorpresa que no me imaginaba para mí es un gustazo entonces le comenté que se lo habíamos leído más de ahí nació un primer encuentro que fue muy simpático después me tocó bautizar la primera nietita de la Andresina de la cual salió padrino Favaloro en estos días celebró 15 años la niña hasta grandota muy simpática Bianca Bianca Landresina hija de uno de los dos hijos barrones de la Andresina y bueno y ahí nos invitaron a cenar después y se le habló de él y ahí sí pudimos intimar un poco más con el profeador y después ya en uno de esos trabajos que hacemos con la Andresina que en realidad no es que salgamos con un lugo pimpinela a hacer trabajos juntos por ahí sino que preparamos un trabajo sobre un tema concreto bien después lo dejamos filmado grabado y que eso lo usan en los canales colegios o lo que sea entonces primero se llamaba los valores por humor que lo hicimos simplemente nosotros dos en un colegio Santa Isabela y de la zona de San Isidro después este otro que lo hicimos en alguna parte ya con título de Ture que nos dio la cosa que se llamaba La familia y el humor son cosas serias siempre todo lo que se recordaba y fue dedicado a algo el primero el primero fue dedicado a restaurar los seminarios como ese de Azul por ejemplo porque no fue ese sino uno mellizo de él muy importante que estaba siendo muy utilizado en resistencia que se rehizo la parte de la cocina y después el segundo lo dimos a Teresa de Calcuta para el primer hospital del moribundo del Sida en Benavides y después el tercero ya me sugirió la medicina invitarlo a René Favaloro para hacer el tercer trabajo muy interesante que se llamaba El milagro y el valor de la vida que se fue en la segunda parte después ahora acabamos de hacer uno últimamente que se llama Así canta cuenta y reza a nuestro pueblo con el padre Julián Cini que es un cuna chamamisero Así que esos son los trabajos Bueno, ahí sobre todo preparando este trabajo con la medicina y con Favaloro ya en la fundación varias veces nos reunimos y todo Bueno, ahí fue donde intimé un poco más con él Después él me invita una tarde a pasar toda la tarde con él en su departamento porque estaba pasando un momento acabado de quedar liudo de una enfermedad muy grave de la señora un momento muy especial y después él vino acá con su novia Diana él se iba a casar acá el 15 de agosto del año 2000 acá en Monasterio y había venido un mes antes justo el día de su cumpleaños creo que estaba cumpliendo los 77 78 años y ahí pasamos dos días juntos Diana Rene y yo charlando un poco de todo y él se mata justo entre medio alrededor del 29 de junio para mí fue un golpe muy fuerte no imprevisto diríamos porque él hablaba de esto pero sí por supuesto muy doloroso él lo veía claramente como una inmolación quería salvar quería salvar la fundación que era el sentido de su vida él había dicho incluso en alguna parte una frase muy fuerte que en realidad creo que la frase es de Galeano pero él la dijo ahí públicamente ante nueve y diez mil personas dijo si a mí no me permiten que yo cumpla mis sueños yo prefiero no vivir al menos él entendía que esta vida es parte de nuestra vida incluso una frase muy linda que Dios la dijo ahí en tu asiento estaba sentado dijo una frase que a mí siempre me quedó porque tenía un humor que no era el humor mío así fácil más bien adusto y dijo y cuando yo me presente delante de Dios no me voy a arrodillar a pedirle perdón yo sé que me va a hacer sentar y me va a explicar muchas cosas que ustedes no me saben explicar no se parece muy lindo es esa fe profunda yo diría del científico que no se queda en detallitos y un hombre que me consagra rezaba rezaba y mucho yo siempre tuve una formación social digámoslo así que me viene de mis orígenes de ese hogar pobrón de un carpintero y una modista donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante en un barrio pobre de la ciudad de La Plata tiene un nombre medio raro se llama el barrio del mondongo porque allí vivían muchos muchos obreros del frigorífico después pasé por un colegio nacional excepcional que nos dio una formación humanística tremenda y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito Jacinto Arauz ahí en el oeste de la Pampa Seca ya donde empieza el desierto y convivir con gente muy pobre por eso toda mi vida he sido así y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo cuando me presentó dijo yo no voy a decir nada más que esto ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo de un cirujano cardiovascular ustedes están en presencia de un médico rural y yo confieso que a mí me tocó yo soy muy emocionable me tocó unos minutos para poder recomponerme y empezar a hablar algunos tienen una falsa imagen me pasó ayer o hoy con algún periodista del médico de los ricos yo no soy el médico de los ricos de gente así de ese grupo no atenderé más del 5 o el 10% y el resto en nuestra fundación atendemos a todo ahí en Jacinto Arauz me tocó ver una serie de cosas primero había tres grupos con tres religiones diferentes estaban los protestantes los que habían seguido a Baldo un italiano del norte los valdenses grandes colonias judías y nosotros los católicos jamás en 12 años vi una sola discusión o algún entrevero por un problema religioso y eso para mí fue de mucho valor pero además esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida porque me me enraicé con la tierra don Luis Franco uno de nuestros grandes escritores dice machiembrarse con la tierra y eso es lo que me pasó y insisto fue la parte más importante de mi vida y entonces me tocó atender partos al principio solito porque no teníamos nada hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que bueno que tuvo valor porque ahí se operaba se atendían las fracturas etcétera pero al principio era andar de rancho en rancho y de casa en casa recibiendo este milagro de la vida es el momento más alegre de la medicina la otra parte de la medicina es curar y a veces se anda bien y a veces se anda mal y se muere la gente pero el parto ese momento toda la familia está pendiente y produce una tremenda alegría cuando el chico nace y empieza a llorar más si se está ahí en medio de la pampa y en un rancho se produce una alegría total entre toda la gente los grandes colaboradores míos fueron las las comadronas que las hice todas amigas y las fue instruyendo en esto y los maestros rurales y entonces un día el intendente se acercó después de un tiempo y dijo ¿qué pasó? no se mueren más chicos todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad el médico ese médico que está en la en la primera línea se escriben muchas cosas desde acá de las grandes capitales sobre la medicina primaria y la prevención es muy simple lo que hace falta son médicos o gente enfermera lo que sea que se metan en los ranchos que viva con los pobres que aprendan los problemas y le den solución allí donde está la cosa no, no y cuando él estuvo sentado aquí en este sillón él fue como que anticipaba esto mira es tan difícil en primer lugar aunque yo lo supiera no lo podría decir no, no, no digo por eso no me gusta hacerme el personaje yo cuando el personaje era él no, no, no pero pienso que él nunca improvisó nada nunca improvisó nada si tenía que hacer una operación preparaba el quirófano como si fuera preparar yo el altar ¿me entendés? o sea incluso a veces preparaba dos quirófanos por si tenía que pasar de un tipo de operación a otra sobre todo cuando le tocó por ejemplo algunos casos delicadísimos él contó incluso un par de casos en que le tocaba hacer un parto y a la vez una operación dentro del parto que era jugar porque quería dejar de las dos pilas y preparaba dos quirófanos entonces no creo que él haya improvisado nada pero sé que la pasión de su vida era salvar la fundación incluso tenía un proyecto de si lograba salvar la fundación retirarse a un terreno que le habían dado o le iban a dar en Villangostura y ahí preparar una clínica ultra especializada donde permitir que médicos hicieran una especie como se podría decir de especialización en cirugía cardiovascular pero con la condición después trabajar dos años gratuitamente en frontera era la pasión de él y la pasión de él era que todo médico tendría que pagar con dos años gratuitos de frontera los estudios que la sociedad le había facilitado hacer y padre esta especie de inmolación tuvo su fruto la fundación yo no estoy tan en eso aunque sigo en contacto con la familia que quiero mucho pero digo esa muerte ¿valió la pena? obviamente no pero fíjate que bien la pregunta es buena pero yo siempre porque esa pregunta me la hace muchísima gente y bien bien intencionada yo diría que lo que valió la pena fue su vida cuando una vida vale la pena vale la pena la muerte vale morir por aquello que vale la pena vivir y yo sé por qué vivió por eso curiosamente con la medicina siempre hemos dicho nos vamos a celebrar el día de su muerte nos vamos a celebrar el día de su nacimiento por eso hoy y mañana vas a ver si vos abrís la radio día 12, 13, 14 de julio son los días en que la medicina te va a hablar de Favaloro si no no te va a hablar de Favaloro porque dice nosotros queremos celebrar la vida porque nosotros sabemos por qué vivió para qué vivió lo otro es un detalle que creo que queda en la intimidad de él y de Dios ciertamente muy doloroso porque los que hemos estado más cerca de él y que tratamos de guardar una fidelidad fíjate que incluso una gran psiquiatra una gran psiquiatra me preguntó en un momento cercana al hecho me preguntó si si yo le veía a él características de maníaco depresivo me parece una frase fuertísima yo no entiendo mucho de psicología pero yo de eso no le veía nada yo lo que sí he visto que era un obsesivo apasionado era un obsesivo apasionado cuando se enamoraba se enamoraba en serio yo creo que no hizo nada por joda en todo lo que hizo yo diría en todo lo que se hizo puso la vida hasta el último gesto puso su vida por eso creo que cuando nosotros metemos a veces la palabra suicidio en la misma bolsa ponemos todo ¿me entiendes? y es tan suicida el oficial de aviación nuestro que fue a las Malvinas y se jugó el cuero hasta el final está en suicida pienso si queremos si arriesgar la vida de ser suicida yo soy un buen suicida partezco la vida por un ideal padre ¿qué le gustaría ver en la sociedad que no ve en este momento? ¿cómo ve nuestro país nuestra sociedad? es tan simpática se pregunta y yo no sé si preguntan por mi visto por la sociedad no yo veo de lejos veo muy bien de cerca a veces me cuesta un poco porque tengo que alejar un poco porque no soy corto de vista soy corto de brazo y esto lo digo es una imagen quiero decir yo me doy cuenta que soy corto de soluciones para lo que veo pero siempre fui enamorado de la vida y de la sociedad y de todo veo detalles dentro de unos días estuve ahora predicando el retiro acá en el monasterio vinieron todos los curas villeros con todo el problema que tienen las amenazas de muerte y qué sé yo y ahora me pidieron que vaya a presentar el libro que se escribió sobre él una periodista de la nación Silvina Premal escribió un libro muy interesante vale la pena que lo lean si lo consigan que se llama Los curas villeros de Mujica a Di Paola y tengo que ir a presentarlo cuando van a un par de semanas más porque estoy en Buenos Aires y voy a ser uno de los que va a estar ahí para presentar entonces yo pienso que no sé cómo decirte no soy un llorón de la sociedad no soy una persona que se quejan de todo y después sobre todo cobran en dólares la queja que hacen esa canción de protesta que se cobran en dólares eso me causa muchas gracias y en cuanto a los nuevos movimientos que hay dentro de la sociedad por ejemplo esto que se está hablando en estos días del matrimonio de homosexuales ¿qué opinión tiene? la voy a pedir la preguntita sí este ¿te puedo hacer primero una broma? ¿cómo no? es una broma dice que un cura sí que era bastante evolucionado por lo menos liberal qué sé yo le pregunta también una periodista padre usted que es más así liberal qué sé yo qué opina los curas podrían casarse y si se quieren yo pienso que si yo quiero jugar en el fútbol tengo que aceptar las reglas del fútbol no puedo decir bueno a mí me gusta agarrarlo con la mano y si supongo que no puedo jugar con la mano el fútbol es fútbol sino inventa otro deporte y llámalo como vos quieras pero es otro deporte yo creo que el matrimonio desde el punto de vista cristiano es claramente una íntima comunión de vida y amor entre un hombre y una mujer instituida por el mismo Dios en vistas al bien de los cónyuges y para dar y proteger la vida esa es la definición de matrimonio desde el punto de vista cristiano si vos querés inventar otra cosa inventala pero no la llames matrimonio llámalo geimonio llámalo trolimonio llámalo no, no en serio como se te quiera sin ofender a nadie pero pienso que vos no podés llamar no sé bicicleta a un televisor es otra cosa yo no tengo problema quizás que se haga yo hay que ver que se haga una institución civil una cosa por el estilo no sé hay que discutir con los que hacen las leyes en lo civil pero desde el punto de vista religioso el matrimonio es una institución divina muy clara si querés inventar otra cosa inventala pero no la llaman matrimonio ¿dónde está el matri? claro matrimunus yo creo que eso es bastante y creo que me da la impresión de que lo están llevando los que piensan lo que pasa es que en todo lo que es legislación se mezcla pienso muchísimo los intereses políticos estas luchas de tontas que se hacen de prestigios de qué sé yo ¿sabes a qué me refiero? yo creo que en este momento no sé si la ley una cosa simplemente por ser legal es moral son dos cosas diferentes una cosa puede ser perfectamente legal porque la ley la permite y no ser moral y otra cosa puede ser profundamente moral aunque la ley no lo permita claro por eso digo pienso pienso que no en este sentido yo diría en todo lo que es la parte legal no me puedo meter porque soy yo diría un lego en este asunto ahora en la parte espiritual religiosa es evidente estoy preparando hace más de 45 años parejas y siempre les insito si ustedes no están dispuestos realmente a tener una íntima comunión de vida y amor entre un hombre y una mujer a mí no me interesa que sean mormones musulmanes o católicos lo básico es esto una íntima comunión de vida entre un hombre y una mujer en vista instituida por el mismo Dios en vista sale bien de ustedes mismos y para dar y proteger la vida y acompañarla si no si no es esto es otra cosa pero entonces llamémosla distinta ¿cuál es el punto si ustedes lo han analizado seguramente con la cantidad de gente que viene acá que hay tantas separaciones y tantos divorcios hoy en día dentro de la sociedad? sería un diagnóstico un poco yo diría bastante pestulante de mi parte explicar el porqué constato que lo es en primer lugar ¿no es cierto? pero me parece que no es solo en el matrimonio es también en la vida religiosa cuesta mucho hoy en día a una persona imaginarse algo definitivo algo para toda la vida te diría que hasta te diría que si compras un televisor ya no te imaginás que el televisor antes vos compras un par de zapatos y cuando se te estropeaba le cambiabas la suela y seguías usando el par de zapatos ¿no entiendes? hoy en día ya compras un par de zapatos y supones que después de un tiempo no lo vas a usar ¿eh? y así un poco con muchas cosas después de hecho tenés que usarlo toda la vida ¿no entiendes? la casita que tenés pero yo creo que cuesta cuesta mucho el concepto de fidelidad de pero puede ser que también las oportunidades son mucho mayores y muchas veces evidentemente cuando una cosa es más bien rara uno se cuida de hacerla cuando es lo frecuente si en tu pueblo que se yo todo el mundo vuelve de bailar a las 6 de la mañana bastante difícil que a una chica o tu hija o tu hija de 17 o 18 años lo convenza de que llegue a las 3 de la mañana entonces es muy difícil en cambio antes cuando todo el mundo volvía para medianoche normalmente era más fácil que volviera a las 2 o 3 de la mañana lo que es cultural atraviesa la vida con mucho más facilidad que lo que es exacto y la palabra cultural en ese sentido cultura como una especie de conjunto de costumbres que no las inventás vos sino que vienen tan como del ambiente y se te trasvasan y vos las vivís pero no sé por ejemplo culturalmente te diría cuando yo era chico normalmente yo a mis padres a mis tíos les decía a usted y si estaban hablando de ellos tenía mucho cuidado de no intervenir ¿entendés? hoy día qué sé yo eso no se da culturalmente no se da el number one justo así es el rey del centro de toda función claro incluso ya se está hablando de problemas de conducta en el preescolar cosa que unos años atrás por ahí recién se veía en la primaria hay un problema distinto yo creo es un poco la cultura familiar en mi caso te vuelvo a decir uno entró a los 10 años en el monasterio entonces no tiene alguna experiencia de vida tan amplia como pueden tener ustedes pero en mi caso en mi casa si mi maestra me pegaba un reto me ponía en penitencia mejor que no lo contara en casa porque me ligaba el aguinaldo hoy día si una maestra llega a tocar a un chico por poner una penitencia al día siguiente tenés la madre furiosa que te empieza a tirar todo encima ustedes se la pasan las uñas que se yo no se nada trabajan 5 días a la semana 4 horas por día y ustedes todavía no saben hacer cosas y quieren que la maestra arregle con 40 chicos en 3 horas lo que ellos desarreglan en 21 horas durante toda la semana o sea realmente hay muy poco acompañamiento por parte de la familia a los docentes y es una lástima ¿es una falta de compromiso por ahí de los padres a hacerse cargo de sus hijos pero también puede ser que a veces las condiciones de vida y de trabajo hacen que los padres tengan que estar mucho fuera de la casa y vuelven yo diría a veces cansados y a veces de trabajos que son agobiantes porque acá suele venir mucho profesional profesional me refiero a que a veces trabajan en instituciones públicas o cosas por el estilo con una profunda frustración de que lo que están haciendo es totalmente inútil o sea cobran el sueldo porque están profundamente inútil trabajan en esta institución o en este tratamento entonces ni ellos mismos creen en el trabajo que están haciendo entonces imagina después de estar ocho horas en esa situación volvés a casa volvés con ganas de enchufarte en la computadora o de ponerte delante me gustaría hacer una referencia a alguien que vive en Azul junto con nosotros que es Juan Carlos Madío y que han hecho un trabajo juntos usted puso la letra a las canciones que a él le puso música bueno en primer lugar si Juan Carlos me está saludando o me está escuchando un saludo para él muy cariñoso para él para la hija para lo suyo allá por los años 74 75 cayó por acá un cura que venía disparando de la persecución se llamaba Osvaldo Catena quizás el mejor cura que he conocido en mi vida tipo completo buen amigo hombre piadoso es decir realmente de esos santos en vida que he conocido Osvaldo Catena en un momento Osvaldo Catena conocía un poco porque había pasado ocho meses acá con nosotros medio escondido pero es imposible esconder una persona así brillante en todo sentido Basul donde estaba su gran amigo que era don señor Marenco que fue el que me confirmó mi cuando era chiquito porque era el auxiliar de Santa Fe cuando me confirmaron a mí fue el primer obispo que yo conocí en mi vida don Manuel Marenco así que había un amigo medio en común él va allá y entonces era imposible donde iba Catena inmediatamente armaba salía con la acordeona cantando Villancico por las calles y entonces él armó un grupo que se llamaba Pueblo de Dios un grupo que su misión iba a ser preparar cantos religiosos para la liturgia y todo ahí estaba Eukerot Juan Carlos Badío Camaño los hermanos Bazano y entre esos siete fundadores también me pusieron a mí pero más como letrista porque yo tengo un oído muy bueno pero me falla el otro y ahí se creó una primera amistad con Juan Carlos Badío un hombre que tiene una sensibilidad musical extraordinaria entonces hace un tiempo allá atrás él me venía pidiendo poderle poner música a mí pero con mis poemas pasa una cosa particular yo soy el que los compuse pero no soy el dueño editorial de eso o sea la editorial es Patia Grande que es la que los publica entonces hay un contrato yo no puedo hacer lo que quiero con esas letras si ya están publicadas entonces bueno y entonces claro las editoras siempre yo les digo siempre a mí me interesa el mensaje a ustedes les interesa la parte económica o sea ustedes defiendan la parte económica yo defiendo el mensaje yo defiendo que no me cambien la letra ustedes defiendan que no les copien la letra bueno entonces pero al final se consiguió bien Juan Carlos fue un tipo muy respetuoso además hizo una cosa muy linda porque le puso una música primero folclórica que es lo que a mí me gusta y segundo una música que no tapa la letra o sea si alguien se pone a escuchar la letra se puede entender bien y además tiene una sensibilidad musical evidentemente para mí gusto muy buena y la hija canta muy lindo además de ser linda esa canta lindo entonces todavía nos estamos adeudando en algún momento estar juntos para que yo pueda explicar un poco el porqué de cada una de las letras y ellos puedan cantarlo y tocarlo así que Juan Carlos nos debemos todavía eso y a lo mejor por ahí podemos conseguir que alguien lo televisen Padre para finalizar primero quiero agradecerle porque realmente ha sido un placer conocerlo Carlos ya lo conocía de la trapa y realmente siempre me hablaba así como muy bien de usted ah fue conmigo sí, sí de que era una persona muy cordial muy agradable eso lo corroboré y me gustaría para finalizar esos cuentitos que nos dejan saboreando bueno un cuentito muy sencillo pero tengo ese cuento de cura porque si no a quién me voy a hablar dice que había un cura que era un buen cura pero viste los curas muchas veces les toca ir a trabajar en lugares difíciles una parroquia buena y tengo que describir una parroquia de esas normales donde los cursicistas estaban un poco peleados con los cáritas los momentos juveniles no se llevaban demasiado bien con los grupos misioneros bueno cosas de cristiano cosas normales que pasen con la mejor familia lo único que las mejores familias cosas que superan entonces este cura va y lo manda al obispo y bien el cura escuchaba a uno escuchaba a otro y después pilaba cuando él lo pilaba era como ojo de vidrio no lo movía para acá ni para allá y le pegaba derecho y bueno puso orden en la parroquia y bueno la parroquia anduvo pero claro hubo gente que quedó herida de este lado quedó un poco herida del otro lado pero en general la parroquia anduvo bien y el cura un día se murió no sé si mal de ayuda porque también la cura se muere y agarró para el cielo y se usó poniendo la sotana pero empezó a entrarle la duda yo allá en la tierra tenía la última palabra y yo tenía razón y ahora Dios me dará la razón no me dará la razón iba tenía esos dudas y iba medio preocupado el hombre y llega al cielo y lo recibe tata Dios con los brazos abiertos y dice hijo mío tenías razón de verdad tata Dios sí pero no la usaste bueno queridos padres de familia esto es un tiro por elevación yo le hablo a la nuera para que tiende a la suegra me río de la oscura para poder reírme con ustedes una cosa es tener la razón y otra es ser razonable sobre todo con los jóvenes hoy día no basta tener la razón hay que ser razonable ser razonable es tener la capacidad de hacer que él use su razón cuando hablo con los jóvenes sobre todo me gusta decirles mucho al final después de cosas profundas o peleadas decirles por favor no me den la razón no la necesito si la tengo para qué me la van a dar y si no la tengo para qué me la van a dar usen la de ustedes no la necesito no la necesito no la necesito